El proyecto veintitrés mil seiscientos noventa y cinco aprobado por el plenario legislativo establece la creación del protocolo interinstitucional para la protección de la niñez y la adolescencia en la prevención, detección temprana y respuesta de la violencia. La parlamentaria proponente Montserrat Luis explicó que introduce un párrafo al Código de la Niñez para proteger la identidad de las personas que denuncian casos de violencia y abuso. Y pueda contribuir directamente a que estos casos sigan denunciándose y con el debido proceso y no tengamos que estar lamentando más muertes y maltratos de menores. El plenario legislativo además votó a favor la autorización a la Comisión Nacional de Emergencias para que utilice el saldo de los recursos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur para atender los efectos del huracán ETA. También aprobó el texto veintitrés mil trescientos cuarenta y dos ley de vivienda productiva, el cual establece una política pública habitacional que incluye la vivienda como un espacio mixto destinado a diversas actividades productivas. La diputada María Marta Carballo mostró su complacencia con el paso que dio el proyecto. Este proyecto de ley lo que propone es que las personas de escasos recursos puedan acceder a un bono de vivienda, pero también a un financiamiento para poder emprender. De tal manera pueden así tener la seguridad de tener una casa y también de tener algún ingreso para sacar a sus familias adelante. El expediente veintitrés mil trescientos treinta y tres autorización de un bien inmueble del ICD a la caja costarricense de seguro social para la ampliación de la clínica de Miramar de Punta Arenas también fue aprobado por los diputados. Sobre este expediente el parlamentario Alexander Barbrantes dijo que es para beneficio de los pacientes de la comunidad. Esta clínica es una clínica que está en expansión, sin embargo el espacio para desarrollarse ya está totalmente cubierto y está muy limitada. Esto es un lote que se adquirió el ICD y que está prácticamente al frente de la clínica cruzando la calle, por lo que es muy importante para la clínica para poder ampliar los servicios y el espacio físico contar con esta propiedad. El proyecto veintitrés mil quinientos cincuenta y cinco también fue aprobado y plantea un incentivo para la protección de la biodiversidad costera. Igual suerte tuvo el proyecto veintitrés mil doscientos ochenta y seis excepción del pago del IVA a servicios de educación superior privada. Otra de las iniciativas aprobadas es la veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro aprobación de la adhesión a la convención de la UNO sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. El diputado Luis Fernando Mendoza explicó los alcances. Con la aprobación de esta convención que conocemos el día de hoy se permitirá que los resultados de los acuerdos de la mediación extranjeros sean efectivos y ejecutables en Costa Rica y viceversa con relación también al resto de los países. Los legisladores también dieron visto bueno al expediente veintitrés mil ochocientos setenta y cinco que declara de interés público y desarrollo turístico, cultural, natural y ecológico al barrio Amón y barrio Otoya. Finalmente también aprobaron las iniciativas veintitrés mil novecientos dieciséis que desafecta el camino de uso público ubicado en calle Tablón de Jiménez de Pocosí y el veintitrés mil trescientos cincuenta y uno que declara el Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresario. ¡Gracias!